Biblioteca Sarmiento Chicos, una semana más cerrado No, la situación realmente es trágica La situación de la biblioteca no puede continuar así chicos Algo tenemos que hacer, tenemos que reinventarnos Mándenme proyectos Una cervecería Cervecería Ay, Alfonsina No, chicos, no Cervecería no, piensen por favor Centro de esquí Sarmiento Centro de esquí Ojo, eh Eso puede ser Tenemos la rampa, se viene el invierno ¿Qué tal? Sí, no, no, tenés razón Es muy corta la rampa y tiene poca pendiente No, una pena, pero centro de esquí tampoco Torneo Sarmiento No, chicos No, chicos, no No, no hay caso Somos una biblioteca popular Somos una biblioteca popular Vamos a hacer lo que sabemos hacer Trabajar con los libros Lo único, lo único que tienen que hacer con nosotros Abrir Dejarnos trabajar Que nos dejen abrir Por favor, que nos dejen abrir Biblioteca Sarmiento